Poco a poco, como pueden ver, se lo va el Señor de Seguida. Esa túnica morada lisa. Paso, morado, arrojo, los ángeles, seis ángeles. Paso, morado, arrojo, los ángeles, seis ángeles, seis ángeles. Paso, morado, arrojo, los ángeles, seis ángeles. Continúa de nuevo la saeta y además con ese respeto que se tiene a los que se atreven a cantar en una noche con lo difícil que hay cantar en una saeta. A esta hora ya de la madrugada, con el frío, el relente, sin referencias musicales, el cantar ahí. Ese respeto que se le tiene, digo, por parte de Camatay, los costaleros, de aguantar, de esperar que termine cada una de estas saetas en la noche. de la madrugada en Sevilla. Y tras el Señor de Sevilla, los penitentes. Nazarenos que acompañan esta estación de penitencia. Dos mil trescientos, aproximándonos. Ahí se nos va.